... ... ... ... ... ... ... ... yo digo mano respiren respiren y ellos no joden a uno y lo rematan con algo que lo acaba a uno te vas a venir y vienen estos españoles pantano de Vargas divinos los maricas díganme que él no corre como un quemado al ver cuatrocientos llaneros desnudos montando a pelo en una traba de bazooka eso debe doler yo ya sé por qué allá cantan a ¡ay! ¿cuál es el sueño tanto? ¡claro, esos españoles de ritmo! ¡vamos, me he cantado en el culo y lo leo! ¡cucha! luego viene esa otra palaza del puente de Boyacá porque Bolívar le dijo al barrero así por porpitas ¿no? ¿sabes qué? así me dijo Bolívar ese era caraqueño pero ese se crió en Kennedy ¿sabes qué? nos vemos en el puente y el barrero y el español se imaginó el puente nos dejó una batalla de salense nos vemos en el puente usted se imagina el puta Londres no ese maldito muro de bareche que hay en venta quemada que cruza una bastequia que hasta Navarro pasa esa mierda la salida de nuevo gracias por la invitación a ustedes de verdad por esa capacidad intelectual que caracteriza a la Universidad de los Andes en la Universidad de los Andes y se dice que se hizo algo en pública ¿no? para mi posgrado o para suicentra buena nadie es buena no, amigo entonces lo vi a la noche del pro y es una puntería solo déjate llevar buena buena ¿qué cambia? ¿hay alguien aquí que ella es su ordena nacional? debe haber Sí, claro, mi niña que estudia en la nacional ¿Cómo, cómo? Sistemas Bien, ¿y estudiaste en los Andes también? Sistemas Bien, las Andes se fumaste A mí me imputa la doble moral Querida hermana en Cristo, Dios lo ve Y Uribe también ¿Quién tiene? Un ni-ni-ni-ni-ni-no Perdón, será un nudo No, un nudo los huevos en este lugar Es tremendo Tremendo La asesor se abre la puerta Y dos viejas Pero no como dicen en Colombia Vieja el equivalente a chica bonita Noventa, sesenta, noventa Dos viejas de la alta sociedad Empre informada ahora Una cara de hortos amargado Y yo, feliz buenos días, buenos días Ni la hora Cerró la puerta Comenzó a subir el ascensor Y se pide Un pedo No era un pedo Era un tsunami Al año Y la amiga Hoy vas a subir el mundo Se pide que va solo No, eso pensé Como dije Buenos días Y no me conocí No, 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 no Papá, vamos Una vida Quienes que liberarse Papá Quienes que liberarse Todos somos mortales De carne y hueso Y todos Tanto temprano Morimos La única diferencia Es cómo gastás tu vida Líber vendrío Sermón de la montaña Mi paso tejo Mi paso tejo Amados los unos a los otros Yo creo en Dios Lo creo en los intermediarios Porque eso sí Como la canción de Gustavo Gustavo de Bersil del Garabá Gustavo Cordero Uy, uy, uy Ay, ay, ay El dedito en el cucuy ¿Cómo nos meten en el dedito? Dios mío Yo me pregunto ¿Nunca se han tirado Un pedo en el camineño? ¿Por favor? Divino, hermoso Siete de la noche Viernes Todos llenos Y no va a ser tan gamin Decir Qué pena que nos moleste Están meditando Mirando Pero ahora están Es hermoso Paisajes Un pobre Poder humano Y lloro con esto Diciéndoles Que les quiero Siquear un pedo Que todos salen corriendo Y los descansó Al lado ahí del conductor Y uno deje un pedo Y un pedo libre Regresen Regresen Uno tiene que tener ética Tiene que tener estética Y uno pone cara Así de huevoncito tierno Y la perguito Y suelta el perito ninja Y nadie lo oye Pero Uy Y tiene el efecto Coral Y cuando están al pobre de la ciencia Uno asume su pedo Fui yo Hay que liberarse Señores Y suelta el perito ninja Y suelta el perito ninja Y suelta el perito ninja Y suelta el perito edible